Hola, ¿qué tal amigos de las noticias? Me encuentro en la Huasteca Potosina, a mis espaldas, el castillo de Edward James, jardín surrealista. Les voy a platicar un poco de esta historia que tiene mucho que ver con el estado de Sonora. ¡Vamos! Caminar por el jardín escultórico es como entrar en una ciudad que aún se desconoce. Al pasar por las esculturas arquitectónicas, aparecen diferentes niveles y vistas, todo en un lugar público creado por Edward James, quien llegó a Cuernavaca, México, con el interés de dedicarse al cultivo de plantas y colección de orquídeas, construyendo así este hogar fantástico, un jardín de esculturas que desafió la arquitectura tradicional y mezcla elementos de la fantasía y la realidad. El jardín surrealista ubicado en Gilitla, San Luis Potosí. Edward James vivía en Inglaterra rodeado de muchos lujos, ya que era hijo de un magnate. Estudió literatura muy joven, ganó premios de poesía y se dedicó a ser un viajero. Después de la Segunda Guerra Mundial, James vivió en San Remo, Italia, viajó a Nueva York, Nuevo México y Los Ángeles, siguiendo a un grupo de surrealistas. Conoció a un telegrafista llamado Plutarco Gastelum, originario de Álamo, Sonora, y descendiente de la etnia Yaqui, quien se convirtió en su administrador, ya que en esa época las leyes mexicanas prohibían a los extranjeros comprar propiedades inmobiliarias, así que vivían en búsqueda de sitios. Hasta que conocieron, y se instalaron en Ciudad Valles, donde escucharon sobre las orquídeas. Y un jardinero comentó que en las pozas Silitla, las orquídeas salían silvestremente entre árboles, cascadas y aves, y Edward James se preguntaba dónde estaba ese paraíso. Así llegaron y compraron hectáreas en este cerro. Posteriormente empezaron a hacer jardinería gigante con caminos, bardas, orquídeas, plantas exóticas, todo a nombre del sonorense Plutarco Gastelum. Edward James quería mucho a los hijos del alamense, quien heredó el jardín y, posteriormente, fue vendido a terceros. Este jardín fue rehabilitado hace algunos años para abrir sus puertas al público, siendo uno de los más visitados en el país. Para las Noticias TVP, Rosalba Wong.